Una vez terminado vamos a poder añadir lo que sería la música. Nosotros vamos a poder importar nuestra música. En este caso lo voy a importar desde un vídeo, utilizando la herramienta de ya les había dicho, que es arrastrando solo el audio. Y por este vídeo, para que no se confunda entre mi voz y la música ya propia del tutorial, quité el audio de lo que es el vídeo original. Pero les dejo una muestrita para que vean cómo se escucha.